Arrancamos en Bogotá y nos preguntamos, ¿quién nos cuida a nosotras las mujeres en medio de esta ola tan compleja de inseguridad? Y es que miren, hace apenas unas horas, una estudiante universitaria de tan solo 21 años perdió la vida al caerse de un bus de Transmilenio mientras perseguía a un delincuente que le había robado el celular. Miguel Ángel, ¿este delincuente ya fue capturado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Pues mire, en estos momentos esta persona continúa en la calle, continúa libre. Sin embargo, la policía metropolitana de Bogotá nos ha confirmado diferentes cosas. La primera de ellas, que ya tienen retratos hablados ofrecidos por algunos testigos de los hechos que se ocasionaron aquí, en el sector de la estación de Transmilenio El Virrey, pero además de eso, una cámara de seguridad que evidenciaría el momento en que este hombre se habría lanzado de un vía articulado en movimiento y posteriormente donde Paula Valentina también se habría lanzado de este vehículo. Algunas indicaciones que son clave en este momento para la policía que tiene que ver con la identidad de este hombre que habría huido sin sufrir ningún rasguño, según indica la policía. La misma suerte no la tuvo Paula Valentina. En estos momentos su familia lo que pide es justicia. Es nuestro orgullo siempre, pues siempre es nuestro orgullo. La amamos mucho. Para esta familia, la delincuencia en Bogotá tocó fondo. Su familiar, una universitaria de solo 21 años de edad, murió luego de caer de un bus de Transmilenio en movimiento en su afán por impedir que un ladrón se le llevara al celular. Todo por un celular, por un celular. Matan a nuestros jóvenes. Una vida por delante de una niña de 21 años. No es justo. El delincuente, después de robar a la estudiante de fisioterapia, como asegura la policía, presionó este botón de emergencia para abrir las puertas del vehículo y escapar. Se lanza con el bus en movimiento del bus y esta víctima, desafortunadamente esta joven, intenta hacer lo mismo con el infortunio que al caer cae mal, se golpea la cabeza. Hasta una clínica del norte de la ciudad fue trasladada para una cirugía de urgencia por un trauma craneoencefálico. A las pocas horas, los médicos le pidieron a la familia despedirse pues no había nada por hacer. El golpe fue muy fuerte. Un ampón le quita la ilusión a una familia de ver a su hija casarse, tener nietos. El ladrón logró su cometido y escapó. Ahora el reto es encontrarlo. Un bus articulado antiguo, desafortunadamente pues en ese momento no tiene cámaras por la misma antigüedad que él tiene. ¿Cómo es posible que un transmilenio no tenga a estas alturas cámaras? Queremos justicia. Aunque las autoridades destacan que más de 20 bandas dedicadas al robo en el sistema han sido desarticuladas y que el delito va en reducción, para esta familia la muerte de Valentina es un claro ejemplo de que las cosas no van bien en Bogotá. Piden que no haya impunidad.